Les mostraré la verdadera naturaleza de la fuerza. Intenta derrotar a la escoria rebelde. ¡Los destruiré a todos! ¡Te has ganado mi vida! ¡Como te atreves a atacarme! ¡Lo vas a pagar nunca! ¡Sí! ¡Sólo estás retrasando lo inevitable! ¡Sólo estás retrasando lo inevitable! Una molestia sin importancia. 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 ¡Soy todopoderoso! ¡Vas a pagar muy caro esta venta! ¡Order! ¡Order! La suerte está prácticamente echada. ¡Parece ardas a él mismo. ¡Lucha bien y se recompensa! ¡Destruid a los demás! ¡Tendrás una fuerza sin importancia. ¡Tendrás una fuerza sin importancia! ¡No! 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 No sobreestimes tus posibilidades! ¡No! 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 Gracias por ver el video.